Sí, hermanos y amigos, este es un día de bendición, porque todo lo que respire a la de Jehová. Queremos decirle que llenen su cántaro, y llenémoslo hermanos y amigos. Todo el que profese el nombre de Jesús, llenemos el cántaro porque Él ha de venir, y vendrá muy pronto. Y si nos encuentra vacíos, hermanos, creo que no nos iremos con Él. Nos ayude el Señor para llenar el cántaro de amor, el cántaro de perdón, el cántaro de paz y el cántaro de humildad. Ellos hermanos, en el nombre de Jesús le dedicamos esta alabanza. Mi cántaro vacío, iba una vez tomando un poño, golpes legales que en el camino encontró. Mi cántaro vacío, aunque mucho rompió, por la gracia divina no se rompió. No cantar lo mío, ya no va al vacío, el agua de la vida, el vida de a Cristo. El agua que tomó la mujer samaritana, la cual fue más dulce, que era de pozo de gaco. Mi cántaro sufriró Se encuentra rebosando Vierta de vida Que de un cosa duro En cuanto a las heridas De mi Jesús cumplió Mi cántaro rebosa Agua de Dios Tu cántaro mío Ya no va vacío El agua de la vida Amén Amén, Jureus.